Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un vlog más a mi canal. El día de hoy les tengo una receta nueva a comida japonesa. En un momento les muestro los ingredientes y les digo el nombre del platillo. Vamos. Pues bueno amigos, aquí les tengo los ingredientes. Ahorita se los muestro. Tenemos un pedazo de repollo o cor como lo conozcan. Unas cebollas de las más chiquitas, picaditas, tres, como cinco pedazos de brócoli, una zanahoria picada, una taza de arroz ya lavado. Tenemos una libra de pollo en pedacitos. Tenemos salsa de soya. Tenemos la sriracha, la salsa si le quieren poner de la que pica. Tenemos salsa de ostras y tenemos salsa de terriyaki. Enseguida les muestro la preparación. Vamos. Pues bueno amigos, este es uno de los primeros pasos para nuestra comida que vamos a preparar el día de hoy. Tengo una sartén en alumbre y voy a agregar salsa de terriyaki, una poquita. También voy a agregar poquita de salsa de ostras, un poquitito. También un poquito de agua para disolver. La tenemos que disolver amigos porque es muy fuerte. Entonces tenemos que agregarle un poquito de agua para que no esté el sabor tan fuerte. Y aquí estamos disolviendo. Hasta que quede espesa. Ahorita les muestro. Pues bueno amigos, ya quedó. No tiene que estar muy espesa, pero ni tampoco que quede con mucha agua. Aquí la voy a vaciar en este poquita. Porque la vamos a utilizar hasta lo último. Siguiente paso, el arroz. En otro sartén agregas el arroz, una taza como les dije. Ya está lavado. Y es una taza de arroz por dos de agua. Miren pues ya le puse el agua. No lleva sal, no lleva pimienta, no lleva nada. Nada más es cocido al vapor. Tapamos y esperamos a que esté. Enseguida les muestro lo demás. Enseguida amigos es el pollo a la parrilla. Pero como yo no tengo asador amigos, entonces lo voy a hacer aquí en una sartén. Y no necesariamente pueden usar, o pueden comprar pollo, pueden comprar carne también. Y cortarlo en pedazos largos. Y aquí yo lo voy a sazonar porque se me olvidó sazonarlo. Disculpen amigos por mover la cámara. Le voy a poner un poquito de... Pimienta. Un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar mucho en la sartén. Y un poquito de sal. Para sazonar el pollo. Y esperamos que se doren un poquito. Y luego les muestro el siguiente paso. El siguiente paso es amigos, poner una poquita de agua. Ya tengo aquí el agua y le metí. Con esta lluta porque no tengo un poco pequeño para poner las verduras al vapor. Entonces lo vamos a hacer como... La zanahoria es lo más duro. Bateamos la zanahoria. Tapamos y dejamos un poquito de olivo. Que se cuesta un poquito. Y aquí está el pollo, miren amigos. Y el arroz, miren, ya está saliendo el vapor. En un momento una vez muestro como quedaron las verduras. Entonces amigos, el pollo ya estuvo. Y las zanahorias ya están un poquito blanditas. Voy a agregar las demás verduras. Ponemos el... Ponemos el pedacito de col que les dije. El repollo. Y los brócolis. Tapamos y dejamos que vaporice. Unos cinco minutos más y les muestro el platillo como quedó. Pues bueno amigos, así quedó el plato. Miren, aquí está el arroz blanco. Que no tiene nada. Nada más cocido al vapor. El pollo. El brócoli, la zanahoria y el repollo está aquí abajito. De las otras verduras. Al arroz se le agrega tantita salsa de soya si usted gusta. Porque es un poquito salada. Yo le agrego muy poquitita. Unas gotitas nomás así. Y... Le vamos a agregar los cebollines aquí arriba. Un poquito lo que usted guste. Y... La salsa de terriyaki. Que preparé primero es para agregársela al pollo. Como usted prefiere. Es dulce. Muy rica. Se la agregamos. Y... Podemos mostrarle salsa. De la picante, de la sriracha. Aquí está. La pueden ver un poquito. Donde gusten. Unas gotitas. Y eso sería todo. Amigos. Esta es comida japonesa. A mi manera de preparar. Por aquí la venden en un restaurante. Algo similar. Claro. La del restaurante. Lleva yo creo más ingredientes. Que los que yo le pongo. La mía. Es original. Con lo poquito que tengo yo aquí. De ingredientes. Pero. Igual. Sabe rica. Espero. Hagan este platillo. Y lo disfruten. No se les olvide activar la campanita. Poner un me gusta. Y suscribirse a mi canal. Nos veo en el próximo. Chao.